Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer pullet pork o cerdo deshilachado. Veréis que es muy fácil de preparar y lo vamos a preparar en la olla rápida. Vamos a comenzar poniendo la olla abierta con un buen fondo de aceite y vamos a sellar la pieza de lomo que ya he salpimentado previamente. El fuego lo tendremos a fuego alto para que se selle bien por todos lados. Con ayuda de una pinza y una cuchara, porque la pieza pesa bastante, vamos a ir sellando todos los lados del lomo. Una vez que esté todo bien sellado vamos a añadir el vino blanco. Antes de añadirlo lo he bajado a fuego medio alto para que no esté tan caliente. Y vamos a dejar que se evapore el alcohol. Después le vamos a añadir las especias. Y lo vamos a cubrir de agua solo hasta la mitad de lo que es el lomo. Lo tapamos y ahora vamos a subir el fuego al máximo. Y cuando suba el pitorrito de la olla hacia arriba le tenemos que poner el fuego bajo. Y lo vamos a dejar así cociéndose durante dos horas. Pasada estas dos horas como veis el cerdo ya está hecho. Ahora lo voy a sacar a una bandeja y como veis de la olla a la bandeja ya se está rompiendo de lo tierno que está. Y con ayuda de un tenedor y un cuchillo como veis no hace falta tener ni hacer mucha fuerza para poder deshilachar el telomo. Y esta carne la podemos utilizar para acompañar cualquier arroz, para echársela a la pizza, para hacer bocadillos, sándwich, lo que queráis. La podéis acompañar de su jugo o de cualquier salsa. No olvidéis darle a like a este vídeo y suscribiros si aún no lo has hecho. También activa la campanilla de notificaciones para cada vez que suma un vídeo te avise. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!